Un nuevo Chaluteca es posible con Nancy Legislar Si avanzamos todos juntos, la victoria vamos a alcanzar Levantemos la bandera del partido liberal Elige por el cambio en la casilla 40 a votar Dar cultura y con Nancy educar, crear confianza, crear verdad Si nos unimos todos juntos, la victoria vamos a alcanzar Empezamos desde cero, hagamos algo por mejorar Yo quiero alguien en quien confiar, y con Nancy tú lo tendrás Abre tus ojos y ve el futuro allá Nancy por ti, un nuevo Chaluteca en la casilla 40 lo tendrás Nancy Reyes, diputada, vota por el cambio, vota por la casilla 40 Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!